¡Minecraft! ¡Minecraft! Simplemente se ha inspirado un poquito para hacer estas casas, bueno estas ciudades más bien, así que bueno simplemente aquí vemos como damos una vuelta por un circuito de raíles que tiene un poquito más arriba de la ciudad, ahí veis como se ve, es realmente increíble, está completamente como os digo en el aire, incluso vais a poder ver por ahí una especie como de bloques de arenisca, que se supone que son como unos globitos de aire con los que se controla que la ciudad flote, la verdad es que es una buena idea, lo ven montar hacia unas ciudades increíbles, y bueno igualmente si no habéis visto la ciudad submarina que ya nos mostró hace tiempo, la dejaré en la descripción por si no la habéis visto, y le echéis un vistazo porque fue una de las ciudades más impresionantes que he visto nunca, y bueno esta no se queda atrás, realmente está muy bien, vais a ver bastante cantidad de colores blancos, azules y rojos, y es porque esta ciudad que es la próxima que saldrá en el nuevo Bioshock, es que está inspirada en una ciudad americana, así que bueno también veréis banderitas y bueno mucho color blanco, rojo y azul, pero bueno es por eso simplemente, nos quería comentarlo también, y bueno ya veis que Loen Montana es bastante fan de Bioshock, así que nos trae ciudades inspiradas con buenas ideas, la verdad que está muy bien, y bueno vamos a ir viendo bastantes zonas, aquí tiene como una zona de bosques, realmente interesante porque está totalmente en el aire como veis, y bueno hay como puentes para comunicar entre las diferentes zonas, tiene hecho como una especie de parque como veis por aquí, hay bastantes árboles, hay zonas, perdón, hay zonitas que hay como bancos, realmente es una gran ciudad, no le ha faltado ni un detalle, y bueno como os digo, incluso esa zona de los globos que ahora veréis en distintas zonas, y bueno el raíl que tiene para recorrer la ciudad un poco desde arriba está bastante bien pensado, incluso ahí veis que ha hecho una plataforma para cruzarla por los raíles, no es una zona de casas ni nada por el estilo, sino que simplemente es como una zona para pasar, igualmente debajo de las vías podéis ver una especie de como casitas, y eso es que Loen Montana quería hacer un efecto como de que pasan cabinas de teleférico, o algo por el estilo también, por esos raíles, y lo ha hecho a modo decorativo y realmente le ha quedado bastante bien, así que bueno, vamos a ir ahora para la zona donde tiene los controles de la ciudad aérea, porque teóricamente la ciudad aérea se puede dirigir hacia donde queramos, o sea es una ciudad aérea que se puede controlar, ahí veis la caseta esa que os decía que se atraviesan las vías, y bueno aquí se supone que están los timones de la ciudad, realmente mola bastante porque ha hecho como una especie de timón, como si fuera una especie de barco, y bueno ha puesto ahí unos mecanismos para decorar, y si lo vemos desde esta zona parece que realmente estamos navegando por esa zona de nubes que se acerca y se mueve, pero bueno igualmente es meramente decorativo porque las ciudades de Minecraft no se mueven, obviamente, y bueno pero la verdad es que está bastante bien pensado, las ideas de su ciudad realmente sí que me han gustado prácticamente todas, la mayoría no le falta ni un detalle, aquí veis una zona que tiene como hecha una torre del reloj, realmente el reloj está bastante bien, la torre en sí, y como veis se ven esos colores blancos, rojos y azules, como os digo, aquí veis uno de los globos que os comentaba, hecho como globitos, en plan de que la ciudad vuela con globos, realmente está muy bien, y bueno ahí también podéis ver una de esas casitas que decía que eran como un teleférico, realmente chulísimo, no se ha perdido ningún detalle, la verdad es que la ciudad está realmente genial, y bueno lo vais a ir viendo durante el episodio porque realmente tiene un montón de zonas, tiene zonas residenciales en las que tienen sus amigos casas y cosas por el estilo, también os diré que en esta visita Loeb Montana tenía invitados a dos amigos que son los que han colaborado un poquito con él para hacer esta gran ciudad, ya que lleva, pues imaginaros todo el trabajo que puede llevar, tan solo planificar todo e ir construyéndolo, la verdad es que para conseguir tanto material y todas esas cosas es complicado, y bueno aquí al lado de la torre del reloj tenemos una zona que es como de bibliotecas, está comunicada por un puente incluso, ahí lo veis, desde aquí también se puede ver la torre, realmente está muy bien pensado ese puente, que comunica las dos zonas y como veis es como una especie de biblioteca, realmente está bastante bien pensado, y bueno se ven un montón de edificios, ahora vamos a ir visitándolos todos, pero la verdad es que todos los edificios están bastante bien pensados, ahí había un cartelito que no puedo leer, pero bueno ahora lo veremos, esto es como una especie de museo, hay como cuadros, hay como una especie de exposición, y también hay como una especie de, digamos, una especie de como tiestos con plantitas, había por ahí debajo, y bueno esto se supone que era la maquinaria, una de las maquinarias que necesita la ciudad para moverse, es como algo hidráulico o algo así, por el estilo, la verdad es que no sirve para nada, pero como os digo, decorativo queda muy bien, y las ideas, como os digo, de la ciudad están realmente bien pensadas y muy bien hechas, y bueno vamos a seguir viendo más edificios, aquí vemos la zona de ocio, tiene montadas como una zona de banquitos y tal para sentarse y relajarse, luego también tiene un mirador, que es como una parte, ahí como veis es una parte que está por debajo de la ciudad, y desde aquí se ve toda la sombra que hace la gran ciudad en el suelo, porque bueno al construir se hacen esas sombras, y como veis es realmente interesante, desde aquí también se pueden ver como por debajo de la ciudad incluso hay esos globos que son los que se supone que impulsan la ciudad, realmente interesante, y bueno aquí tiene hecho otra cosita aquí con un disco de música, realmente bastante guay, se supone que cuando metes la ficha ya te deja entrar al museo, y bueno es decorativo como os digo, todo es decorativo, pero bueno estas casas lo que más llama la atención es la zona decorativa, y bueno esto es como una zona de cine, como os digo ahí había, en la parte de abajo había como una zona para dejar tu fichita, como que has pagado para entrar, y bueno realmente está bastante bien, y como os digo en Minecraft no hay límites y aquí lo vais a ver bien, porque realmente son ideas muy buenas, que bueno aunque una ficha para entrar no haga falta y cosas por el estilo sí que queda bastante bien, y a modo decorativo para enseñar con tus amigos puedes fardar un montón, y bueno vamos a seguir viendo porque aquí también tiene como zonas decoradas para, bueno para que la ciudad no esté tan vacía, y realmente mola bastante, también tiene ahí una especie de escultura, que está bastante bien, se supone que es como un guerrero sujetando una espada, y está ahí en medio del aire, como os digo mirad, ahí se pueden ver los globitos esos que se supone que lo mantienen en el aire, realmente está bastante bien, está bastante bien decorado por todos lados, como veis tiene como una especie de farolas con trampillas, realmente bien hechas, se ve muy bien iluminado por la noche, ahora lo veréis al final del capítulo, ya que se va a hacer de noche y está muy 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 currado, todo está muy bien iluminado, y bueno aquí tiene más zonitas como de tiendas, como si fuera una ciudad completamente funcional, y aquí tiene la zona que es como el ayuntamiento, realmente está bastante bien, como veis ahí desde fuera, en este plano se ve bastante bien las columnas, esa zona como de banderitas, blanco, rojo y azul, como os comentaba, y bueno aquí hay una sala de espera, es como si fuera un ayuntamiento de verdad se supone, donde la gente importante tiene sus reuniones y cosas por el estilo, y realmente me ha gustado bastante, aquí hay como una zonita también de recoger cositas, está muy 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 chulo, y bueno aquí subiendo por aquí arriba vais a ver las vistas que tiene la ciudad, perdonad que tengo la garganta hecha una basura, y bueno aquí se supone que es el despacho principal, donde se supone que está el alcalde del ayuntamiento, realmente está muy bien pensada toda la casa en sí, y bueno por aquí hay como una especie de habitaciones para la gente que vive aquí, aquí hay como una cama presidencial aquí en plan bien montada, realmente bastante bien la decoración, y bueno también quería ver esa zona de como os digo de terracilla, lo que se ve desde fuera que son como columnas, realmente desde dentro no es la vista tan impresionante, pero desde fuera se ve realmente bien, que eso es un efecto importante porque los edificios desde fuera tienen que llamar la atención, y la verdad es que llama bastante la atención, y bueno como veis ya va bajando el grado de luz, está anocheciendo, igualmente como os digo tiene bastantes farolas por todos lados y se ve bastante bien, y bueno vamos a ver la zona de residencial donde tienen sus casitas, realmente son casitas bastante chulas, y bueno vamos a ir viéndolas porque están bastante bien, no vamos a empezar por otra, me estaba diciéndolo hoy, no por ahí, bueno por ahí mismo, y bueno ahí veis la casa de quien es, está puesto con cartelitos, y bueno son casas bastante normalitas, pero está bien que Loen también haya pensado en una zona residencial para que puedan ir sus amigos y hacer una casita, realmente ha reservado un espacio grande porque como veis las casas son bastante amplias, y bueno realmente es una ciudad que me ha llamado muchísimo la atención, esta zona de esta casa me ha llamado mucho la atención también, está muy bien decorada, ahí como ves hay como tonos azules, y bueno como habéis visto la casa de antes que hemos visto era roja, ahí veis un balconcito que tiene, realmente las vistas son flipantes, pues como os digo como está todo en el aire realmente llama mucho la atención, y bueno vamos a seguir viendo, había una casa azul, una roja y una blanca para seguir con el tema de los colores de se supone de América, ya que está inspirado como os digo en el juego ese de Bioshock, y bueno esta es una casita un poquito más grande, ahí se ven las vistas, realmente está muy bien iluminada, y como os digo esos balconcitos que llaman increíblemente la atención, porque se ve toda la zona de abajo, todo el mundo, y se ve a una gran distancia, como veis está prácticamente la ciudad hecha completamente al límite del cielo, y es que es una ciudad increíble, me ha llamado muchísimo la atención, diría que de los últimos Muéstranos tu casa que he visto, este es uno de los que más me ha llamado la atención, y bueno, no porque sea una ciudad que sea la leche ni nada por el estilo, sino más por la idea y por lo bien que está ejecutado, como veis ha hecho una ciudad en el aire y se ha parado a pensar en esos detalles, como son poner unos globos en plan para por qué flota la ciudad y cosas así, y eso son realmente las mejores ideas y las cosas que realmente llaman más la atención, así que bueno, para despedirnos ya hemos visto prácticamente toda la ciudad, así que para despedirnos quería grabar un poquito la zona de la torre del reloj, porque está muy bien iluminada y de noche llama muchísimo la atención, ahí veis como está muy bien iluminado con esas farolitas que os estaba comentando antes, y realmente la ciudad queda bastante bien iluminada, es bastante amplia, igualmente hay zonas que sí que están un poco más oscuras, pero bueno, realmente está bastante bien en general la iluminación, y bueno, como os digo, el reloj llama muchísimo la atención, está muy 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 bien hecho, y bueno, simplemente deciros que esta ciudad realmente me ha encantado, espero que a vosotros os haya gustado también, y bueno, simplemente deciros lo de siempre, compartir el vídeo con vuestros amigos para que puedan ver esta pedazo de casa, y bueno, simplemente darle like si os gustó y sub para más vídeos, y nada, aquí os dejo, espero que os haya gustado, un saludo y hasta luego.